Y ahí lo dice la placa de confrontados, empezó la guerra por la herencia y a tal punto empezó que más allá de la herencia tengo en mis manos un documento que cambia la historia de todo lo que vendrá. Este documento fue presentado en el día de ayer ante el juzgado de familia número 7 de La Plata por los doctores Núñez y Benítez que nos acompañan hoy en el piso de confrontados y es nada más y nada menos que un pedido de exhumación de los restos de Diego Maradona. Escucharon bien, un pedido de exhumación de los restos de Diego Armando Maradona que descansa en el Jardín de Paz de Bellarita desde ayer, desde ayer por la tarde, pero les voy a leer, les voy a leer el párrafo clave de este documento, dice entre las solicitudes al juzgado se libre oficio al cementerio Jardín Bellavista de la ciudad de Bellavista partido de San Miguel para que se exumen los restos del señor Maradona Diego Armando a fin de que sea trasladado a la morgue judicial de la ciudad de La Plata para su conservación. ¿Qué es lo que reclaman? Y lo voy a mostrar a cámara, perdón por la desprolijidad, pero lo acabo de marcar porque esto nos acaba de llegar, esa información de último momento. Esto se da en el marco de un pedido de filiación de Santiago Lara. Ustedes recuerdan seguramente a Santiago, estuvo hace poco aquí, es el chico que reclama ser hijo de Maradona, que está convencido de que esa es su identidad, el que inicialmente tenía esos rulos maradonianos al estilo imagen del 80 y que hoy tiene el pelo cortito y está aquí su representante legal. Paso en limpio, hay un pedido de filiación, se reclama la muestra de ADN de Maradona y por eso lo que se pide al juzgado de familia es la exhumación. La verdad nunca pensé tener en mis manos un pedido de exhumación de los restos de Diego Maradona.